¿Qué es el repartos equitativos? Comenzamos con matemáticas, el tema es repartos equitativos. El primer video nos muestra las divisiones, el número de adentro se llama dividendo, el de afuera divisor, el de arriba cociente y hasta abajo el residuo. Ejemplo, tenemos que dividir 10 entre 2, buscamos en la tabla del 2, colocamos el número por el que multiplicamos arriba y bajamos el resultado, lo restamos y listo. El siguiente ejemplo es 14 entre 4, lo primero que hacemos es buscar una multiplicación que me dé 14 o se acerque, 4 por 3 es 12, colocamos el número por el que multiplicamos arriba y el resultado abajo, restamos y el resultado es 2, colocamos un punto decimal y bajamos un 0, ahora buscamos una multiplicación del 4 que nos dé 20, 4 por 5 es 20, colocamos el 5 arriba y el 20 abajo, restamos y listo. El siguiente video nos enseña a dividir entre 2 dígitos, vamos a dividir 7182 entre 42, entonces para empezar buscamos una multiplicación que nos dé 71 sin pasarse, entonces colocamos el número por el que multiplicamos arriba y el resultado abajo, realizamos la resta y nos da 29, bajamos el 8, multiplicamos 42 por 7 y el resultado es 294, realizamos la resta y nos da 4, bajamos el 2, 42 por 1 es igual a 42, restamos y nos da 0, el resultado es 7182 entre 42 nos da 171 y nos sobran 0. Esas son las preguntas, resuelve el siguiente problema, en un tren viajan diariamente 1604 personas, si el tren tiene 9 vagones, ¿cuántas personas viajan en cada vagón? Considera que debe haber la misma cantidad de personas en cada vagón, el siguiente video nos presenta problemas de divisiones, lo primero que debemos recordar es que la división es una operación que se relaciona con repartir, distribuir, formar grupos o calcular cantidades iguales, en una sala de clases hay 20 niños sentados viendo una obra de teatro, si hay 5 niños sentados en cada fila, ¿cuántas filas son? Los niños representan a los elementos y las filas pertenecen a los grupos, no sabemos cuántos grupos hay en la sala, pero sí sabemos que a cada uno está formado por 5 niños, para saberlo tenemos que hacer una división de 20 entre 5 y el resultado es 4, porque 5 por 4 nos da 20, por lo tanto hay 4 filas de 5 niños cada una. El siguiente video nos pone algunos ejemplos de división, ¿qué problema se puede resolver de 42 entre 7? El primer inciso dice, Esteban empacó 42 barras de dulce en su mochile y regaló 7 de ellas a sus amigos, ¿cuántas barras de dulce le quedan a Esteban? Esto se resuelve con una resta de 42 menos 7, eliminamos esa opción, el inciso B dice, Julia tiene 7 bolsas de caramelos, cada bolsa tiene 42 caramelos, ¿cuántos caramelos tiene en total? Por cada bolsa tiene 42, por lo tanto será una multiplicación. Inciso C, Leslie corre en una semana 42 minutos en total, si ella corre la misma cantidad de minutos al día, ¿cuántos minutos corre Leslie en un solo día? La semana tiene 7 días, entonces dividimos 42 entre los 7 días de la semana y listo. Resuelve el siguiente problema, una pipa de agua tiene 75.930 ml de agua, y será repartida entre 32 casas, ¿cuántos litros de agua se distribuirá a cada casa? Continuamos con ciencias naturales, el tema es la evolución del termómetro, el primer video nos habla de la revolución científica, a partir del siglo XVII muchos investigadores compitieron para desarrollar instrumentos capaces de medir y controlar la temperatura, Galileo Galilei construyó el primer termoscopio, que medía la temperatura sin escala, y su compatriota Josep Bancan, publicó el primer diagrama claro de la misma innovación, en 1638 en inglés Robert Flood, publicó el diagrama del primer termómetro, Isaac Newton propuso contar 12 grados entre la temperatura en la que se derrita el hielo, y la temperatura promedio del cuerpo humano, Fahrenheit propuso contar 0 grados en la temperatura más baja, 32 grados en la temperatura a la que el agua se congela, y 96 grados en la temperatura del cuerpo humano, y finalmente Celsius propuso el 0 donde el agua pasa de sólido a líquido, 100 grados donde pasa de líquido a gaseoso. El siguiente video se llama ¿Cómo funciona un termómetro? El termómetro funciona gracias a una ampolleta que tiene la parte inferior, al aumentar la temperatura de la ampolleta el mercurio se expande, y sube por el estrecho canal del tubo, produciendo un movimiento que puede ser interpretado en una escala numérica. Durante muchos años se ha utilizado el termómetro de vidrio con un líquido indicador, posteriormente con la electrónica digital se ha cambiado el termómetro tradicional por un sensor que mide la temperatura, el termómetro infrarrojo. El siguiente video se llama ¿Los termómetros infrarrojos? Muchos aeropuertos toman la temperatura con termómetros infrarrojos que evitan el contacto. El cuerpo humano como los objetos desprenden rayos infrarrojos con varias longitudes de onda, dependiendo del calor, el termómetro convierte estas variaciones en señales eléctricas. La señal es interpretada y convertida en señal digital que da la temperatura del cuerpo. Algunos aeropuertos usan cámaras térmicas que pueden medir a distancia, pero no son muy precisas como los termómetros. El siguiente video nos enseña ¿Cómo hacer un termómetro? Usando una botella, necesitamos dos botellas y un popote. Hacemos un agujero en la tapa de la botella y sellamos con un poco de plastilina. Agregamos colorante. Una vez que tenemos todo listo, acercamos nuestra fuente de calor y podemos observar que el agua sube por el tubo. Podemos hacer otra versión utilizando una botella de perfume. La desventaja de este termómetro es que como es de vidrio, son más gruesas y cuesta más para pasar el calor. Este aparato nos indica variaciones de temperatura, pero no es considerado un termómetro. Construye tu propio termómetro con materiales reciclables, como lo viste en el video. Pide a un adulto que te ayude. El primer video nos habla de los reportajes. Un reportaje es un trabajo periodístico que consiste en representar un tema de actualidad de la forma más novedosa y completa posible, tanto en su parte escrita como visual. En la editorial lo primero que se decide es el contenido del reportaje. Después se decide la fecha de publicación. Una vez decidido el tema, se comienza a recopilar información. Después de recopilar información, los periodistas resumen y explican solo lo más interesante. Los diseñadores recopilan y seleccionan las mejores fotografías y para la ilustración la hacen dibujantes o ilustradores. Muchas de ellas son generadas por computadora. Después se ordena cada parte. Lo primero que se coloca es el título. Después la entrada, el desarrollo o cuerpo del reportaje y el pie de foto para explicar las imágenes. Después se hacen varias revisiones y al final se manda a la imprenta y listo. El siguiente video es una entrevista a Elenia Polietomska. Es una de las escritoras más famosas de México. La primera pregunta es cómo comenzó a escribir, a lo que Elena contesta que ella primero era periodista y después comenzó a escribir cuentos. Después le pregunta el entrevistador cuál es su escritor favorito, a lo que la escritora responde que tiene varios como Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Rosario Castellano. Después el entrevistador le pregunta cuál fue el primer libro que leyó, a lo que la escritora contesta, mi primer libro lo leí en francés porque antes vivía en Francia y leía libros para niños, uno que se llamaba Las desgracias de Sofía. El entrevistador le pregunta si ella habla francés, la escritora le responde que es su lengua materna. Al terminar la escritora nos habla un poco en francés. Si pudieras entrevistar a una persona, ¿quién sería? El siguiente video nos habla de las noticias y su estructura. La noticia es un texto o testimonio que le permite al público estar al tanto de un episodio novedoso, reciente o fuera de lo común que se desarrolla en la comunidad. Las noticias deben ser veraces, objetivas, claras y concisas, breves y concretas. General, actual, la noticia debe de tener un titular, es amplia, concisa y breve, debe de llamar la atención. El resumen de la noticia debe de responder qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. El cuerpo de la noticia agrega información complementaria que ayuda a entender la noticia en el desarrollo de la nota. Y por último, el remate. Es el último párrafo que da a entender por sí mismo que la noticia ya se acabó. Al final nos preguntan, ¿cuáles no son características de la noticia? La respuesta es subjetiva, mentira y calumnia. ¿Cuáles son las partes de una noticia? El titular, el lead, cuerpo de la noticia y remate. ¿Cuántas y cuáles preguntas debe responder un lead? Son seis, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. El remate debe de ser concluyente, con un dato secundario que dé a entender que la noticia acabó. Escriba un reportaje de algún suceso que haya pasado en tu casa durante este tiempo que no has ido a la escuela. Si te es posible, utiliza fotos y si no, utiliza tus propias ilustraciones.